Más allá de tu alma, donde ya las palabras no tendré que decir Te vas a saciar de mí, más allá de tu cuerpo, en la cama con fuego Sin principio mi fe, vas a vivir conmigo, te vas a vivir conmigo Te vas a vivir conmigo, te voy a saciar de mí Te vas a vivir conmigo, te vas a vivir conmigo Te vas a vivir conmigo, te voy a saciar de mí Vamos a pasear el mundo, corazón, ruido, sonido Haremos el amor, descubriremos más allá del infinito Te vas a vivir conmigo, te vas a vivir conmigo Que no se rompe el amor, quien te cuido al nacido Te vas a vivir conmigo, te vas a vivir conmigo El amor, guiaremos todos, generar recuerdos conmigo Te vas a vivir conmigo, te vas a vivir conmigo Tú vas a vivir, te voy a llevar, vas a conocer contigo al paraíso Tú vas a vivir conmigo, yo voy a llevar contigo al paraíso Hasta venir contigo, todas las veces que quieran venir Te espera mi herida ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!